¿Qué hay de nuevo en el 2023? 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 ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo en el 2023? 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 ¿Qué hay de nuevo en 2022? 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 de impedancia. Y ahí se va agregando de 10 minutos cada periodo, idealmente uno a la U, entre 1 a 2, entre 2 y 3, y otro hacia las 3 de la mañana. Y eso es como vamos a observar cómo quedan los tres periodos seleccionados entre ese periodo de tiempo. ¿Cuál es el valor normal del MNBI? Más de 2.292 ohmios es lo normal. ¿Para qué se encontraba? En el reflujo no erosivo un promedio de 1.378, hipersensibilidad al reflujo 2.274 y una pirosis funcional de 3.445. Sabemos que empieza a mejorar porque probablemente no hay tanta exposición al ácido, lo cual no daña las uniones intercelulares y por eso su impedancia va a estar normal. El otro parámetro que se evalúa con la impedancia es el PSPW, que son las degluciones peristálticas posterior a un reflujo. Esto es un reflejo que se produce cuando hay un episodio de reflujo y lo que se indica es que después de los 30 segundos en este periodo de ventana, en el último sensor, cuando se empieza ya a recuperar la impedancia, lo cual significa que ya pasó el reflujo, se debe producir una onda de deglución de saliva, lo cual lo que trata de hacer es un barrido químico de ese ácido que acaba de refluir. Si esto es positivo, pues lo consideramos como un positivo y el valor total de estos episodios de degluciones post-degluctorias con el reflujo, comparado con todos los episodios de reflujo es el índice del PSPW. Lo normal es más del 61% de los episodios de reflujo deben de tener este reflejo. Si eso está alterado es cuando está el reflejo patológico. El PSPW y el MNI son buenos predictores en pacientes que van a responder IVP y en pacientes que tienen síntomas extraesofágicos. En el 2021, porque siempre es un poco difícil y es dispendioso para los que leemos pHimetría, determinar el PSPW toma mucho tiempo y muchas veces puede haber dudas si realmente hubo o no el reflejo. Entonces para eso se publicó en el 2021 el consenso de Wingate que nos habla de cómo vamos a caracterizar si realmente tuvo este PSPW o no. Que se debe ver desde los sensores de impedancia desde proximal hacia distal, se debe caer por lo menos un 50% de la impedancia, no necesariamente tiene que haber recuperación del pH y se debe leer en una ventana de dos minutos usando una escala de 3000 ohmios para su lectura. Dado la dificultad en este aspecto, se empezó a utilizar la inteligencia artificial también en el PSPW. Es un artículo que acabó de salir hace más o menos dos semanas en neuro gastroenterology, en el cual tratan de comparar esta inteligencia artificial versus la lectura manual y se encontró una muy buena correlación de 87% para determinar cuáles fueron los episodios de reflujo y 82% para determinar el PSPW. Esto no se ahorraría mucho tiempo en este aspecto. Este artículo me gustó, es un artículo recientemente publicado ahorita en octubre en GATT, en el cual se hacen la pregunta, ¿realmente los valores que se proponen en LION son los adecuados o debemos de pronto empezar a pensar que de pronto los puntos de corte son diferentes? Este es un estudio italiano en el cual se recolectaron estudios de pachimetría del 2016 al 2021, se excluyeron pacientes que tuvieran esofagitis B, COD, Barrett o esclerodermia o síndrome de Yogyny y que encontraron que para ellos los puntos de corte fueron diferentes. Comparándolo con el tiempo de exposición al ácido, que es el que mayor sensibilidad tiene, encontraron que el punto de corte ideal de reflujos entre lo patológico y lo normal es 40, del PSPW 50% y de la impedancia basal nocturna 2000 ohmios. Esos fueron sus puntos de corte ideales, haciendo las tablas en las curvas ROC y cuando tenemos dudas de que un paciente por el tiempo de exposición al ácido, por ejemplo, que esté entre 4 a 6%, que esté en zona gris, podemos apoyarnos del PSPW y el MNBI con una muy buena correlación. Se encontró que hasta el 90% de los pacientes que tienen claramente una exposición al ácido positiva, estaban alterados, el 73% en los que no eran concluyentes y prácticamente en el 70% de los pacientes que estaban normales, esto iba a estar normal. Otro mecanismo diagnóstico, otro instrumento que podemos utilizar, que no está disponible en nuestro país, es el balón de impedancia de la mucosa. Recordando las uniones intercelulares se van a afectar cuando hay episodios de reflujo, entonces este es el balón, el de segunda generación, el del primera generación ya no se está usando, tenía muchos más sensores de impedancia pero producían, digamos, algo así de ruido en el momento de la interpretación, se pasa a través del canal de trabajo, fácilmente se puede utilizar y lo que son 10 sensores, tiene un sensor izquierdo, otro sensor derecho y esta es la topografía, que es lo que se ha encontrado. En los pacientes que tienen reflujo positivo, los sensores distales van a estar caída de la impedancia y los sensores proximales van a estar mal. Los pacientes que no tienen reflujo, todos los sensores van a estar normales y en los pacientes que tienen esofagitis o sinofílicas, que cuando más inflamación, fibrosis se produce, todos los sensores, tanto proximales y distales, van a estar alteradas la impedancia. Y estas son las imágenes topográficas, normal, esofagitis o sinofílica, todo alterado y en el reflujo van a estar los distales normales, son azules y hacia proximales, hacia distal, perdón, va a estar alterada y hacia proximales va a estar normal. Ese es el algoritmo que propone el Colegio Americano de Gastroenterología en su publicación del 2022. Si el paciente no mejora con una prueba terapéutica de 8 semanas con IVP, este paciente se debe llevar una prueba confirmatoria o una endoscopia. Si en la endoscopia tiene una esofagitis BCOD, ya está incluida la esofagitis de grado B, ya es diagnóstico de un reflujo gastroesofágico, sin embargo, o un barret más de 3 centímetros. Si esto está ausente, se debe llevar a un monitoreo de pH. Inmediatamente después de esta publicación, hay otra publicación del año pasado, en el cual, esa es de la AGA, ellos, el algoritmo es muy similar, sin embargo propone que ese monitoreo de reflujo en esos pacientes que no tienen esofagitis, se debe realizar la cápsula durante 96 horas de entrada, o sea, ellos no proponen la pachimetría de 24 horas, sino la cápsula de 96 horas. Y ese es el algoritmo, digamos, cómo clasificar a estos pacientes. Entonces, los pacientes que tienen una esofagitis grado A o que no hay esofagitis en la endoscopia, se les debe llevar la cápsula. Si la cápsula todos los días es menor al 4%, no tiene un reflujo. Y ya, ese paciente inmediatamente sale del manejo con IVP, mira otra causa, mira otra cosa, pero no requiere IVP. Si el paciente está en borderline, sí, se le podría dar IVP. Borderline es que tenga más de un día con exposición a más del 4%. Y si tiene más de dos días con exposición a más del 6%, ya, ese paciente es diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Este es un editorial que salió ahorita en octubre, en el cual hacen esta pregunta, ¿realmente se deberá hacer cápsula? Bravo, a todos los pacientes, entonces para determinar si tiene reflujo gastroesofágico, esto genera mayor costo, no todos los países lo tienen disponible. El problema es que la cápsula no tiene impedancia, lo cual quedaría por fuera la posibilidad de diagnóstico de otras entidades, como por ejemplo el reflujo no erosivo, el reflujo pero no ácido y por ejemplo los eructos. En cuanto al manejo, en cuanto al manejo, los estilos de vida no ha habido mucho cambio, se sigue recomendando básicamente lo mismo. En el manejo farmacológico, pues siguen siendo el IVP la mejor terapia médica para el reflujo, con una mejoría del 70 al 80% en los que tienen esofagitis erosiva, mientras que en el no erosivo es del 50%, la mayoría de los síntomas se empieza a ver mejoría desde la semana 4 y es máxima hacia la semana 12 y la pirosis funcional pues no va a mejorar. En ninguna de las dos guías, por ejemplo americanas, nombran los pick-ups. Esto es un medicamento que inhibe la parte del potasio en la producción del ácido en la bomba a nivel de las células parietales, que se está utilizando mucho en países asiáticos. Su acción es muy rápida, no se afecta con los alimentos, tiene una buena supresión ácida nocturna, lo cual sería una muy buena opción para los pacientes que tienen rebote de ácido nocturno y su duración es mucho más prolongada, aproximadamente 8 horas, mientras que los IVP son hasta 2 horas. Mejoran mucho más la parte de esofagitis al compararse con los IVP entre la semana 2, 4 y 8, casi a la 8 no hay mucha diferencia significativa, sin embargo no mejora mucho los síntomas de pirosis en los pacientes que tienen reflujo no erosivo. En cuanto a la cirugía o si hay manejo endoscópico, la cirugía a quienes se les debe recomendar, pacientes que tengan esofagitis erosiva, COD, que no desean tomar IVP o pacientes que tengan reflujo refractario. La fundoplicatura sigue siendo el estándar de oro en estos pacientes, sin embargo si el paciente no desea cirugía se podrían evaluar otras alternativas, que existen otras alternativas diferentes a la fundoplicatura, está el esfínter magnético que digamos que también se coloca por la paroscopia, es fácil de posicionar, no se le recomiendan hermes diatales grandes, más de 3 centímetros y se le debe advertir al paciente que no se puede meter a un resonador más de 1.5 terlas, o sea todos los resonadores que tenemos en el momento. El 92% tiene una mejoría de más del 50% de los síntomas y se le debe advertir por la presencia de disfaje en el posoperatorio inmediato, hasta el 68% de los pacientes, al primer año persiste la disfaje en el 11% y hasta el tercer año el 4%. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2019, seis estudios de corte, no hay ensayos clínicos aleatorizados, en el cual no se encontró diferencias en la necesidad de IVP post procedimiento, el INX tuvo un mejor rendimiento en la distensión abdominal y en la posibilidad de eructo, que es algo que se queje en los pacientes que se llevan a fundoplicatura y el 7.8% requirió dilatación y el 3.30% se erosionó, que este es un problema grave con el INX, cuando se erosiona hacia la luz las perlitas, se puede utilizar este dispositivo de Limpus para hacer el corte acá y poder extraer por vía endoscópica y unas ocho semanas después se termina sacando por vía laparoscópica el resto de las perlitas, como lo vemos acá en la imagen, pero pues este es un inconveniente de este tratamiento. ¿Qué otras opciones de terapia endoscópica tenemos? La radiofrecuencia que es el estreta, fundoplicatura transoral que tenemos estos tres, hay más pero estos son los más que tienen más publicaciones, el YERX, el MUS y el ESUFIX y terapias de la mucosa que son, ahorita lo vamos a ver, mucosectomía, ablación o con ligadura. Este es el estreta, tiene mayor utilidad en pacientes que tienen hipersensibilidad reflujo y lo que se sospecha es que al hacer radiofrecuencia probablemente mejore la parte de la sensibilidad o pues no sienta tanto, mejor dicho, los episodios de reflujo y que por eso mejore esta hipersensibilidad del reflujo, la radiofrecuencia es de 465 MHz y genera temperaturas hasta los 85 grados centígrados, lo que se piensa que produce es hipertrofia de la muscular propia y menos relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esto es un video ilustrativo de cómo funciona el estreta, se pasa primero con endoscopio, una guía, se retira el endoscopio y a través de la guía se apansa el dispositivo del estreta, el cual tiene un balón, se va, se insufla el balón y salen estas agujitas que van haciendo las, cuando se hace la terapéutica de radiofrecuencia salen 4, luego se retira y nuevamente se va haciendo giros de 45 grados y se hacen en varios puntos del esófago y luego hacia la región del cardias, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Esta es una revisión sistemática, este tiene 28 estudios, 4 estudios clínicos, 23 cortes y un registro internacional, tiene más o menos 2.600 pacientes y ¿qué fue lo que encontraron? Que el estreta mejora la pirosis, vemos acá que favorece el tratamiento y mejora también el tiempo de exposición al ácido, si bien no es tanto, si lo alcanza a mejorar, pero sobre todo mejora los síntomas de pirosis en estos pacientes. También se puede utilizar en personas que se hayan ya llevado por ejemplo una funduplicatura o que tengan un bypass gástrico, que tengan un esdip gástrico, que ya hayan tenido alguna cirugía a nivel del viato, también se pueden utilizar y se ha visto, es decir, es una serie pequeña de casos, se ha visto que mejora en la gran mayoría de los pacientes esa sensación de pirosis. Acá vemos por ejemplo un paciente que se llevó a TIF, aquí vemos pues las suturas antiguas y después de realizarle la radiofrecuencia con el estreta. En cuanto a las funduplicaturas transorales, entonces ¿qué tenemos? Aquí tenemos el YERX, este es un dispositivo relativamente nuevo para hacer una funduplicatura, este es un video que también se está utilizando para hacer resecciones transmurales, por ejemplo en este caso una lesión subepitelial de acá de un GIST, simplemente que el estraje acá en la mitad tiene un sujetador que sujeta la mucosa con el que se puede retraer la mucosa hacia el dispositivo y después de eso se cierra para realizar la sutura transmural y esto se va repitiendo hasta lograr pues el realizar la funduplicatura. Los estudios que han mostrado que mejora la calidad de vida y mejora también el de MISTER, ese es otro estudio recientemente publicado en GOT, en ahorita en el 2022 que mostró mejoría de los síntomas de reclujo gastroesofágico. Este es otro dispositivo que lo que utiliza es ultrasonido endoscópico, en este caso el problema de este dispositivo es que es un poco más engorroso, se requiere que con el ultrasonido se logre digamos como que alinear todos los ejes para lograr liberar las suturas, sin embargo se ha advertido de que puede producir unos eventos de seguridad graves como son hemotórax, perforaciones esofágicas, derrame pleural o dolor torácico, lo cual no está ampliamente pues utilizado por esto y este es el ESOFIX que nosotros conocemos bastante en el cual pues se trata de hacer esta funduplicatura de más o menos 270 grados de una longitud de 3 centímetros, se utiliza el endoscopio a través de este dispositivo, se avanza hacia la cavidad gástrica y se realiza la sutura endoscópica. Queda mostrado igualmente mejoría del reflujo, al compararle a estas 3 opciones el que mejor le ha ido ha sido al TIF en su versión 2.0 que es el último que acabé de mostrarles y ya para terminar en las terapias de intervención de la mucosa que son el ARMI, están la mucosectomía, la ablación con argón y el uso de ligadura endoscópica. ¿Qué ha mostrado esto? Esta es una revisión sistemática que se acabó de publicar ahorita en 2022 y lo que mostró es que son efectivas, mejoran el tiempo de expresión al ácido pero la mucosectomía tiene unos eventos de seguridad diferentes a los otros que no lo presentan como son las perforaciones o el sangrado posterior al procedimiento. Como conclusión, se debe incluir la esofagitis grado B si hay en el contexto clínico para considerar el diagnóstico de reflujo. En endoscopia normal o en Los Ángeles grado A se debe confirmar con monitoreo de pH 24 horas y en caso de resultado dudoso pudierse en los episodios de reflujo como el NBI, el PSPW y se podría utilizar en la cápsula o si estuviera ampliamente disponible. Se requieren más estudios para determinar si la inteligencia artificial es capaz de discriminar entre los tipos de esofagitis por endoscopia y para la determinación del PSPW. El uso de IVP continúa siendo el tratamiento médico más efectivo pero los pick-ups han mostrado también mejoría en la esofagitis erosiva pero no tanto en el no erosivo. En pacientes con indicación de manejo quirúrgico considerar la fundoplicatura laparoscópica o el TIF 2.0 si no tienen una hernia tal grande y usar estreta en caso de presencialidad de reflujo o en cirugías previas. Esta es la invitación de todas zonas para también el congreso que vamos a realizar en abril del Congreso Internacional de Neuro Gastroenterología. Muchas gracias.